buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento de lo que estés viendo este vídeo bien hoy estaba navegando por internet como buscando un poco acerca de gráfica y cosas por estilo o sea gráficas de ocasión o en este caso gráficas bueno en este caso para actualizar mi PC bien y me encontré con este vídeo en youtube de la señorita Yami Ruiz que es del año pasado titulado NVIDIA GeForce GT 710 730 en 2018 vale la pena bien y detalle particularmente es que está hablando de dos gráficas o de una gráfica en este caso que corresponde al chipset en este caso al chip gráfico GF 108 bien que en este en este canal tenemos yo tengo un vídeo explicando por lo cual o sea no vale la pena o sea pues en este caso lo que es un poco el timo o es un poco el engaño de NVIDIA con ese chip entonces me lo puse a ver y ella el detalle es que yo quiero que veamos el vídeo porque comete un par de a ver comete un par de errores al momento hablar de la gráfica bien o sea y el detalle es eso que me gustaría corregir esos esas cosas que tiene mal bien mostrarle a contarle cuáles cosas tiene mal más que nada tenemos en cuenta porque básicamente es su canal se es un canal en que habla de hardware básicamente bien entonces que esté dando ciertos detalles o de información que no es cierta o sea o que no es tan así como ella la dice en mi caso yo me gustaría corregirla no ojo yo digo particularmente es una para mí es un youtube una youtuber que yo sigo en youtube le sonado y yo sigo y me gusta mucho su contenido pero tengo que aclarar básicamente que hay cosas que lo que está diciendo que no están bien bien como sirviendo en este caso vamos a ir viendo el vídeo bien yo voy a poner un poquito más rápido vamos a ver universidad no sé 1.25 vamos a ir viendo vamos a ir preparando para corregir o sea para acotar algunas cosas durante por el camino muy bien chicos bienvenidos a este nuevo canal como hice el título les traigo como una especie de renovación de vídeo que yo subí aproximadamente hace un año de que si vale la pena o no la gt 110 y bueno ya ha pasado un año ya lo mencioné y bueno es para aclarar ciertas ciertas dudas interrogantes como la quieran llamar y a su misma vez confusión ya que me han escrito varias personas por mensajes privados y pues me han sacado de quicio con las cosas que me han dicho o sea me hacen las preguntas les he respondido y pues se van por para otro lado pues se ponen volátiles así que hago este vídeo como que más para aclarar más la situación en profundidad y como es hoy en día la gt 610 y a su vez también este vídeo sirve para lo que es la gt 730 ya que ambas gráficas comparten el mismo chip gráfico como lo mencioné anteriormente en mi vídeo comparten en gk 208 es exactamente el mismo chip gráfico acá ya empezamos con el primer error que comete básicamente bien la gt 710 tiene el chipset gt gk 1208 sí pero la gt 730 la de 3 gigas o sea en este caso la perdón la que es de dr3 básicamente la que es de dr3 el chip que utiliza es el jefe 108 ahora particularmente hay una versión de la gt 730 que si usa el g103 o sea si usa el gk 208 pero es un modelo que lleva de dr5 pero o sea ella está omitiendo ese detalle bien vamos a o sea vamos a ver si quiero ver si rectifica eso en algún momento o si hace la aclaración pero al principio tenemos en cuenta eso la 730 es la gf 108 bien las siete días es un jefe jefe que casi 200 208 bien y aquí tenemos en este caso el chip gráfico que es el gk 1208 bien y vamos a ver este caso que hay una gt 730 de una gt 730 que usa el gk 208 pero es una gk es una es un modelo de r5 como aquí lo dice bueno aquí lo dice su modelo de r5 bien vamos a ver si rectifica pero en principio ya vamos mal la 710 y 730 no son la misma gráfica o ni siquiera es mal ni siquiera comparten con generación por más que el nombre o sea por más que el número de aquí te diga que estos comparten generación realmente la 710 es una gráfica kepler y la 730 es una gráfica fermi o sea que ni siquiera comparten la misma generación ya digo la excepción es este modelo un modelo en particular que es la 730 de 5 de r5 pero extrañamente o sea ni no tan extrañamente es una gráfica muy difícil de conseguir bien lo que sí o sea de la mayoría de la mayoría de los vendedores que venden está la gráfica gt 730 el mercado libre o la mayoría de los ensambladores que hacen que hay o sea la mayoría de las ensambladoras que hacen gt 730 hacen la versión de r3 que es en este caso es fermi no es kepler vamos a seguir viendo el vídeo El componente de rendimiento es bastante similar de hecho entre la gt 610 y la 730 hay un margen de diferencia de 3 a 5 a 5 fps ya que la única diferencia que hay entre ellas es que bueno la gt 710 tiene un clock un poquito más elevado ahí tiene unas características unos plus extra que no tiene la gt 710 pero aún así la diferencia es mínima con respecto a los fps bien vamos a ver la 730 en este caso la 730 la de r5 vamos a ver vamos a abrir este caso pero si estamos hablando de esta de la de las dos de la 710 y la 730 en este caso estamos hablando de que una tiene o sea en este caso la potencia bruta que puede dar la 710 es mucho mejor es muy superior a la que puede dar la 730 bien en este caso tenemos dos gigas de memoria bueno acá tenemos uno solo bien en este caso y tenemos en este caso tenemos un el ancho lo que tiene que ver con la potencia bruta total es muchísima la diferencia es muchísimo la experiencia bien estamos hablando de estamos hablando de de 7.6 por ejemplo contra 2.8 y aquí tenemos una performance de una performance de 366 punto 3 ya flops contra 134 por ejemplo estamos hablando de una diferencia de bueno incluso performance por metro cuadrado estamos por milímetro cuadrado contra punto 6 contra 1.2 la diferencia a favor de las 7 es es muy muy grande con respecto a las 7 30 ahora vamos a ver particularmente vamos a ver las 7 30 en este caso vamos a ver por donde vamos a ver las 7 30 la kepler bien pero vamos a poner en este caso la versión kepler vamos a poner las cuatro comparativa en este caso vamos a ponerla con la versión kepler también pero en este caso es la que más o menos podríamos comparar igualmente hay una diferencia o igualmente hay una diferencia prácticamente en este caso duplica estamos hablando de que esta versión la que casi la 7 10 tiene 192 cuida course y ésta tiene 384 prácticamente el doble de cuida course entonces eso hace que en potencia gráfica incluso significan el reloj es mucho más grande el reloj no hay hay una diferencia bastante notable ver ésta tiene un reloj base de 202 contra 954 lo bueno en este caso la manera efectiva estamos hablando de una manera efectiva de 1800 contra 5000 bien o sea o sea hay bastantes diferencias en lo que tiene que ver con la potencia en este caso ya sólo el hecho de que una es de r3 y la otra es de r5 estamos hablando de que en potencia gráfica hay bastante diferencia bien en performance en este caso por ejemplo nos fijamos en él hay una diferencia igualmente no es tanta pero hay una diferencia el pixel filter es de 7.2 contra 7.6 el en este caso el performance por watt en este caso el spd performance en precisión de punto flotante básico es de 692 gigaflops contra 366 gigaflops estamos hablando que esta gráfica particularmente ya es por sólo por el hecho de que tiene la memoria es ddr5 y en este caso el bus de la memoria es más rápido estamos hablando de que prácticamente tendría no nos llegas no llegaría a tener el sin 100% pero tiene más o menos el pongámosle el la práctica va a ser más o menos un 50 por ciento más de rendimiento bien estamos comparando las dos mejores dos mejores situaciones la la gt 710 kepler y en la 730 kepler también bien o sirviendo ok todos todos sabemos que hay dos tipos de gráficas de nvidia actualmente que son la serie gt serie gt x la serie gt x es para un uso más intensivo serie gt vemos que hay dos tipos de gráficas de nvidia actualmente eso no no hay dos tipos de gráficas de nvidia existen nvidia es el es el fabricante y tiene dos gamas tiene la gama doméstica que es la geforce y tiene la gama profesional que es la cuadro bien entonces dentro de la gama doméstica si tenés lo que es actualmente queda solamente gt y gtx bien pero en otros tiempos tuvimos gt gtx gts gts básicamente bien pero está mal decir o sea es un error el concepto nvidia tiene dos sub marcas una es shift force que es para la gama doméstica o sea para usuarios en general y para uso profesional tenés la gama cuadro dentro de la gama doméstica tenés la gama gt que son gama son gráficas de entrada y tenés la gama gtx que es la versión extrema eso sería lo correcto pero no 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 puedes decir que nvidia tiene dos gamas y no nombres a cuadros nombra solamente gt y gtx eso es una tontería son la serie gt serie gtx la serie gtx es para un uso más intensivo para el gaming mientras que la gama gt es enfocado para el sector multimedia es la gama más baja de nvidia estos estas gráficas estos chips no son diseñados para jugar es un pleno uso de multimedia y ofimática es decir una gt te va a andar súper bien con lo que son tareas sencillas de multimedia tales como en cuanto a lo que ella me está diciendo aquí particularmente que la gama gt no está pensada para jugar lo que no está pensado para jugar son las cuadros bien porque particularmente lo que le da soporte a una gráfica para que sea compatible con juegos o no compatible con juegos son los drivers y en el caso de la gama gt la gama gt comparte los mismos drivers que la gama que en este caso de la gama gtx por lo tanto es hacer si bien no tienen un buen rendimiento en gaming están enfocados para jugar particularmente porque los drivers que utilizan son los mismos o sea tú vas a descargar lo que le da compatibilidad con gaming en este caso es los drivers a la gaf a la tarjeta gráfica es los drivers y por eso es particularmente tú elegís una gráfica que tenga soporte de drivers extendido tú es que es una gráfica al momento de elegir una gráfica tú tendrías que tener en cuenta que esa gráfica para jugar se sigue actualizando los drivers no sería no es la mejor opción comprar con tener una gráfica que ya no tenga soporte de drivers bien eso es una opción pero lo que le da soporte o sea lo que le da posibilidad de o sea lo que hace que una gráfica esté enfocada o no está enfocada en gaming estamos al caso sería los drivers bien la compatibilidad con drivers ya te digo las gamas la gama gt la gama gtx no tienen drivers diferentes bien la optimización de la optimización que se hace para juegos por el lado nvidia la optimización para juegos se hace a través del a través de los drivers y los drivers son lo mismo para la gama gt que para gama gtx esos son errores de conceptos que tú tienes bien no es tan no es tan así como tú lo dices bien ahora que después estén orientadas a segmentos diferentes por el precio ya es otra cosa pero no me puede decir que la gama gt no está enfocada para gaming porque ya digo están porque realmente no tiene un driver diferente a la gama gtx que es lo que diferenciaría que no esté pensada para juegos la tv ver vídeos ver películas etc pero éstas pues a pesar de su para lo que fueron diseñadas cumplen perfectamente su cometido te permiten jugar uno que otros títulos modernos pero que a bajas especificaciones porque no están diseñadas no están enfocadas para el gaming por ello su desempeño de juego va a ser bastante bastante pobre te va a cumplir con jugar juegos en bajas especificaciones si la gran mayoría la mayoría de los juegos actuales ella es capaz de correrlos a 1024 x 768 pixeles a gráficas bajas las más bajas posibles y pues si te va a llegar entre unos 25 o 30 dependiendo del juego puede llegar inclusive hasta 35 pps y te lo corres genial pero que eso no es lo óptimo actualmente en el estándar de gaming en pc no no es lo óptimo por eso todo el mundo te va a decir que esa gráfica pues no es para jugar porque vean vemos que a duras penas lo hace por ello es que yo cuando me preguntan quiero comprarme la gt 730 vale la pena yo le digo no cómprate la gt 1030 que tiene un rendimiento bastante parecido a lo que es la gtx 750 y bueno esto también depende tiene su trasfondo pues si en el caso de que tú eres un gamer un jugador bueno lo dije dos veces en ocasionar que no eres exigente bueno ahí tenemos que hacer una aclaración es que tú me digas que te compres una 1030 porque tiene un rendimiento similar una 750 no tiene mucho sentido cuando a día de hoy todavía hay muchos fabricantes que ensamblan gráficas como la gt 7 10 y la 750 bien marcas como forza xl actualmente otras marcas todavía ensambla al 750 a día de hoy es muy posible conseguir gráficas como la 750 ti 750 a 750 ti nuevas con garantía y en el caso de la 750 tanto de la 750 como la normal como el 750 ti tienen una ventaja tienen una diferencia contra la 10 30 y es el bus de datos el bus de datos de la 750 es de 128 mientras que el bus de datos de la de la 10 30 es de 64 bits eso que hace que en determinados momentos por más que el rendimiento por más que el rendimiento potencial sea mejor en la 10 30 o igual que la 750 al momento hay en algunos momentos el hecho de que el ancho de datos sea más o sea sea más grande básicamente va a ser que en la práctica el clasito 50 rinde mejor que la 10 30 bien ya te digo a día de hoy es muy a día de como así a día de hoy se puede encontrar gráficas como la 750 la 7 10 y la 7 30 se pueden encontrar nuevas con garantía porque se siguen fabricando todavía también puedes encontrar la 750 entonces no tiene sentido que tú me digas que compres una 750 una 10 30 porque el rendimiento mismo que la 750 la lógica sería comparte una 750 directamente pero bueno tiene un presupuesto muy ajustado o el equipo que sería pata hermanito más que nada teniendo en cuenta si estás contradiciendo a ti misma básicamente estás diciendo que compre una modelo gt que sería 10 30 la 10 30 es una modelo gt es un modelo de gama baja antes que un modelo de x que es un modelo de gama alta bien y en cuanto a lo que tiene que ver los drivers sería lo mismo porque a día de hoy la serie 700 todavía tiene soporte de drivers para actuales bien o sea le salió hace poquito salió la 4 13 si no recuerdo mal 4 13 punto 30 punto 3 que salió el 9 de septiembre y esa y esa generación todavía soporta la serie 700 o sea que actualmente la serie 700 todavía es válida porque a día de hoy la serie 700 todavía tiene soporte todavía tiene soporte oficial de por el por lado de nvidia entonces es como extraño que tú me digas no compres una antes que comprarte la 750 cómprate la 10 30 bien que rinde igual y te estoy recomendando que te compres una gráfica de antes que comprarte una gráfica gtx que yo acabo de decir que la gtx están enfocadas para gaming te recomiendo que te compres una 10 30 que es una gtx que te acabo de decir más atrás que están enfocadas para para multimedia entonces es como es como extraño es como contradictorio lo que estás diciendo x pues la gtx siendo bien pues te puede que te vaya o sea te cumpla eso que tú deseas pero después esa gráfica no es para jugar y yo no la recomiendo menos que esto cumpla uno de estos factores porque como dije esta gráfica para juegos inferiores al año 2014 lo ocurren casi todos a una resolución de 1280 x 720 a más de 30 fotogramas por segundo son los que no lo que a menos de 30 fotogramas son los que tienen pues muy mala optimización se podría decir pero de que cumple con eso cumple ya para juegos más modernos ahí sí hay que bajar un poco hay que sacrificar la resolución para obtener mejores fps pero otra cosa que tener en cuenta también es que existen dos modelos de gt710 y gt330 que son el modelo ddr3 y el modelo gddr5 el modelo gddr5 sin el cambio bastante notorio al modelo ddr3 saca aproximadamente entre 15 10 o sea incluso hasta un poquito más fps extra que su modelo ddr3 o sea no si bien nunca probó la gráfica pero he visto unos benchmarks y pues varias personas que la tienen me han compartido sus experiencias y pues en juegos que yo he probado con el modelo ddr3 pues ellos le van muchísimo mejor o sea que esa gráfica los nuevos modernos actuales es capaz de correrlo a 1.280 x 720 ahí ven me acaba me acaba de dar la razón cuando ya está hablando de la de la de las 7 10 está hablando de 7 30 está hablando de la gf 108 el modelo ddr3 es el jefe el jefe 108 que es este de aquí el 7 el ddr5 es este aquí que es el jefe eje cada 208 o sea que estás mezclando papas con buñato básicamente como se dice en uruguay se está mezclando papas con batata básicamente sería la traducción no porque tú me estás diciendo que el rendimiento o sea repito lo mismo me estás diciendo que el rendimiento de las 7 10 y las 7 30 es prácticamente el mismo porque ambas son gk 208 cuando la que tú tenés la que te la que estás hablando todo el tiempo que es la de r3 no es la gente gk 108 gk 208 es la gf 107 108 o sea como que están mezclando mucha cosa bien si eso igualmente esto creo que tú le tendrías haber aclarado un poco antes pero están mezclando los que están mezclando tantos me está diciendo que es una gf 101 gk 208 cuando en realidad la que tú de la que tú estás hablando todo el tiempo es de una gf 108 bien que básicamente es un es una gráfica la jefe de en este caso la la gf 108 básicamente es una gráfica fermi de cuarta generación básicamente bien o sea es una gráfica de si una gráfica fermi es una gráfica de 40 nanómetros estamos hablando de una gráfica de o sea es un un reciclaje de una gráfica del año 2011 básicamente entonces en mi caso o sea yo vamos a terminar de ver el vídeo pero ya me están pero no es nada personal encontrar ella se notará no por ahí sí luego un poco el tono es pero así en forma de ser y bueno también este caso también por el hecho del micrófono tengo que hablar un poco fuerte para que me tome y capte bien el micrófono pero no es algo personal contra tuyo y mucho menos simplemente estoy estoy tratando de argumentarte porque te estás equivocando y no no estoy tratando de no estoy no estoy queriendo hablarte mal simplemente estoy argumentando las cosas que estás estás diciendo mal pero claramente también gráfica baja pero sube la resolución de esa se podría decir que si vas a comprar una gf 110 de hecho siempre lo he dicho hombres el modelo gdr5 a menos que cumplan los factores anteriormente es mencionado otra cosa es vamos a ver hasta donde yo sé la gt 110 no tiene o no tiene un modelo de 5 bien de hecho no lo tiene de hecho no lo tiene la que tiene de r5 es el es el no no lo tiene no tiene un no tiene un modelo de r5 vamos a ver acá 730 710 si tiene no 720 bueno puede ser por eso me pasa que la clasera 700 hay varias gráficas pero la 7 es justamente 700 la 7 10 no tiene dos modelos así que tiene un solo que es el ddr3 básicamente no tiene no tiene varios modelos y acá incluso no sé vernos acá tenemos por ejemplo los las las gráficas que son usan el chip gk 208 no vemos que estaría la 7 30 sí pero está de aquí la 720 la 7 10 la 7 30 en este caso gk 208 bueno acá esto es un gk 208 pero no no hay no no ahí estás equivocando no hay una gt 7 10 que sea de r5 solamente de r3 después lo que puedes encontrar si la 7 30 así y la 720 pero la 7 10 no hay modelo de r5 que también depende mucho del cpu al que le quieras montar esta esta gráfica si tienes un viejo un viejo en torno duro 20 un dual core lo recomendable sería que le pongas una gt 300 días para evitar un cuello de botella así que bueno esto era todo lo que lo que quería aclarar 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 después en resumen en 2018 igualmente a ver vamos a caso esto de poner una gráfica muy básica en un procesador core 2 dúo es como a ver es un poco subjetivo también pero yo particularmente quizás si tú tienes un core 2 dúo un core 2 dúo un core 2 4 lo que sea antes que en una 10 7 10 yo iré a poner a 150 che pero me va a decir pero es mucho puede ser que sea mucho pero en cuando lo que te va a limitar el procesador es la resolución y en este caso tú si pones los votos el ton bajo bien todo lo que puedes hacer es puedes habilitar ciertos elementos en puedes habilitar ciertos elementos gráficos por el todo en bajo y por ejemplo subirle el filtro de texturas o por subirle no sé las cosas por estilo bien y ahí estás mandando más carga a la gráfica bien y esa forma el juego se va a ir un poco mejor y no va a estar consumiendo tanto procesador pero igualmente esto es una cuestión personal entonces entiendo que si tú lo que quieres hacer es poner el juego y quieres ponerlo la configuración de estándar básica que lo quieres poner el mínimo ya está y que te funcione no quieres tocar parámetros bueno está bien pero para mí la 750 podrías ponerle la 750 a un core 2 dúo sin ningún problema la GT 610 no vale la pena ya que como mencioné como mínimo para esta fecha deberías comprarte es una GT 1030 otra cosa que tener en cuenta aparte del modelo procesador es que la GT 610 y la GT 630 ya sabemos que hoy en día los gráficos integrados pues han avanzado mucho a lo que antiguamente conocemos y hoy en día una Intel HD graphics 620, 630, UHD graphics 620, UHD graphics 630 tiene un rendimiento muy 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 parecido a lo que brinda una GT 610 y varias personas han venido a decirme que tienen puente tú este un i7 y disculpen un i3 en 7100 o 8100 y tienen montada una GT 710 o 730 yo quedo como porque o sea no estás haciendo nada montándole esa gráfica o sea gastaste innecesariamente unos 30 a 40 dólares lo que te haya costado en tu país nada más en unos 3 o máximo 5 fps extra con respecto a la gráfica integrada que tiene o sea no vale la pena para nada si tienes un procesador superior a la sexta generación de Intel ni se te ocurra o sea ni siquiera volteas a ver una GT 710 porque la gráfica integrada que trae dicha CPU el rendimiento casi que igual a dicha gráfica o sea te recomiendo que si tienes un procesador de cuarta generación e inferior es que puedes pensar en buscar una GT 710 el resto nada al menos si pretende darle un uso de gaming intensivo ahí también tengo que discutir algo y es que hay algo que todo el mundo se olvida incluso a ella te acabo de olvidar bien y es que tú en el proceso o sea tú cuando tienes un procesador Intel de primera generación hasta acá o sea tenés algo que llama quicksync bien entonces lo que podrías hacer en este caso si tú quieres ponerle una gráfica 710 o 730 a tu máquina bien puedes utilizar el proceso la gráfica del CPU para otra cosa y además estás liberando un poco de memoria también no pero más allá de bueno estás liberando 256 megas de memoria no pero eso no sería mucho pero además de eso estás tenés pues al liberar la gráfica del procesador puedes utilizarla para otra cosa básicamente puedes utilizarlo ya leo para quicksync para o sea para en este caso para estar haciendo render por gráfica en este caso o sea por estar streameando puedes estar grabándote o lo que sea se sirve no es lo más recomendable no es lo más recomendable porque o sea realmente o sea si tú lo que quieres hacer es hacer streams o que eres o querés grabarte cuando estás jugando lo ideal sería que tengas una gráfica un poco más poderosa bien para poder grabarte pero la idea es que tú te puedas grabar que pero ya no por una cuestión de tuya sino por una cuestión de que si tú estás haciendo stream o estás grabando gameplays para para youtube lo ideal es que tú saques el vídeo la mejor calidad posible y entonces quizás la idea lo mejor sería una gráfica un poco más grande pero lo que tú me digas que lo mínimo que tenemos que usar actualmente es una 10 30 y te olvides de la 750 por ejemplo ya digo a día de hoy hay muchos fabricantes y todavía siguen fabricando quizás ya no gigabyte asus e vg a pero marcas como forza como cpc o como en este caso como otras marcas de siguen fabricando 750 y se pueden conseguir un precio bastante económico todavía entonces si tú encontras una 750 nueva o una 750 de segunda mano las 50 es una gráfica que vale la pena pero bueno entonces no estoy muy de acuerdo que los mínimos y no es la 10 30 y tampoco hable que tampoco particularmente esa nombra 5 50 porque porque nombraste solamente las 7 es la 10 30 y no las 5 50 bien cuando será rx 5 50 existe y estáis yo también tienes leer tenés la rx 4 son también son gráficas de precio muy económico bien a día de hoy supongo que es muy económicas tanto las 5 50 como las 5 60 perdón las 5 50 como las 4 60 y tienen un buen rendimiento también a día de hoy una cualquiera esas gráficas tienen muy buen rendimiento y bueno la diferencia de en este caso a diferencia de la 10 30 si la 5 50 así está enfocada para la banca para gaming según tu lógica no según tu lógica la serie gt no está enfocada a gaming como ya dije que usaba básico de filmática bebida por internet este que sea un programa hay básico con photoshop etc 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 paint te va a cumplir perfectamente esa gráfica yo la tengo en la verdad no me puedo quejar de ella porque como dije ella cumple perfectamente su cometido y aún así brinda un poco más allá de lo que fue diseñada o sea no no puedo decir nada negativo de ella para mí es buena gráfica no la voy a denigrar ni nada puedo decir y bueno no sé cuánto de cuánto vídeo pero bueno es lo tenía que decir básicamente lo tenía que decir tenía que hacer este estos comentarios disculpen si por ahí resulta un poco chocante la forma que yo tengo de hablar pero esa es mi forma así soy yo no quiere decir que esté le esté gritando la persona ni que particularmente le esté le esté insultando particularmente o sea mi forma yo mi forma de hablar es que sólo a un solo un tono medio alto salido también detalles también que tiene por el por el micrófono bien pero más allá de eso pienso que igualmente él durante todo el vídeo hable de forma bastante respetuosa y de forma bastante respetuosa y no usé malas palabras bien por lo tanto no espero que no se sientan ofendidos en este caso ni 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 la ni la protagonista sería ya mi ruiz ni las personas que estén mirando este vídeo bien y ahora sí la idea era esa la idea era mostrarles este vídeo porque yo pienso que hay varias cosas que dice en el vídeo que no están totalmente bien incluso o incluso hay martes directamente está mal porque como por ejemplo de que el hecho de que ya que las 7 10 es una gráfica o sea en este caso que las 7 30 es una gráfica jefe que acá 208 cuando no es así por lo menos de la que ella habla en el vídeo que es durante todo el tiempo se está refiriendo a las 7 10 de dr3 y a las 7 30 de dr3 esas no son o sea las 7 30 de dr3 no es no es una gráfica kepler es una gráfica fermi bien es una gráfica que viene un reciclada de la serie 400 bien es un chip gráfico reciclado a ser 400 y en cuanto a lo de que tampoco de hecho quería que hay una 7 10 de dr5 tampoco es verdad no hay una gt no existe la gt7 o sea no hay una gt perdón no hay una gt 7 10 ddr5 no lo que hay como mucho puede ser es una 720 bien pero la única 7 10 que hay es en este caso es una gráfica kepler y es en ddr3 bien o sea hay varios errores que comete o sea hay varios errores de concepto que mete o sea hay varias cosas que están que dice que no no son correctas de hecho está destacando no no está mintiendo sino que yo supongo que lo está diciendo desde o sea los errores comete es desde la ignorancia o sea que no conoce los datos técnicos bien y en cuanto a antes me pregunten la página de utilizar más vídeo cars es una página o sea la gráfica dice con las cooperativas en las cuatro gráficas es una gráfica una página llamar vídeo cars y es una página de estadísticas bien o sea es una página que tiene un un recuento de todas las gráficas bien en este caso de todos los chips gráficos y de todos los y todas las gráficas bien es una página de estadísticas no es que es alguien que simplemente se puso a hacer no es una página estadísticas toda esa información es fiable porque al fin y al cabo es eso es una página que recopila todo ese tipo de información bien ahora sí nos vemos la próxima hasta luego hasta luego